Está todo listo, comienza el fútbol, comienza la decimoquinta fecha, que ve el arco, le va a pegar, Negri, Negri, a las manos de Luis Ojeda, que dio rebote peligroso al rebote del 1, pero a las manos del arquero, que mira el panorama. Intenta desnivelar centro al medio para que vayan las manos seguras de Luis Ojeda, para que se haga dueño del balón, y para que saque una situación que podía ser peligrosa. Frustre, con sus manos. Ahí va Ojeda. Nicolás Sánchez, pelota larga, puede ser, no empujaron a un hombre, cayó un hombre de Mitre. La pelota que se va, acusó un empujón, era muy fino. Me parece que era Rodrigo López, el que voló por los aires, habla con el lópez. Va Nava, va la pelota al medio, le pegó mordida Klusener, a las manos de Luis Ojeda. Y ahí va, el pelotazo de Ojeda, buscándolo a Tolosa. Va el negro, cae Colombo. Pelota que sale para el costado, y la gana Tolosa, va el negro, va, va, ganó el negro, va, negro, negro, va, negro, negro, negro. Ahí está, la rechazó el arquero. Tremendo, el negro Tolosa. Y Aracena, que salvó de milagro. La tuvo, la tuvo. El equipo medendocino con Marcioni. Pedían una falta a los mendocinos. Y de contra, casi, factura el aurinero. El marcador, ahí se viene el centro. ¿Puede ser? No. A las manos seguras de Aracena, que ha mostrado seguridad el uno. Sale jugando rápidamente el equipo medendocino. Le da velocidad, con buenos trancos, se viene corriendo. Rar Colombo, va, la hace bien, frena. Vete, le enganche, pelota para Torres. Va Torres, Torres al medio. Ay, no hay nadie, no hay nadie de mí. Va Torres, va a enganchar. Va Torres, qué bien que le hizo. Va Torres, pega en el centro, va cerradito. ¡Ah, el primer palo! Le pegaba, le desma y cae en las manos de Aracena. Avisa a Mitre que quiere. Y como lo decíamos, es el momento de cambios. Uno por bando. Va a salir jugando Aracena. Se viene Ismael Blanco, el Mitre. A Zabaldés, quedó en el hombre medendocino solo. Mano, mano, las manos. Ojeda, ay, Ojeda, salvó Ojeda. Salvó Ojeda, salvó el uno. Creo que fue pierna y arquero, eh. Dolorido quedó Ojeda. Y un rechazo. Viguet va al centro. Queda solo el cabezazo del hombre medendocino. Era el número nueve, Klusener, por arriba del arco, le digo. A esta altura ya creo que va Viguet. Y si no lo parás, le pegó al arco. ¡Ay, travesaño, travesaño! ¡Ay, ay, ay! Hizo vista. Hizo vista Ojeda, claro, dijo. No le puede pegar tan lindo. Por ahí, le pide más. Vio el centro, primer palo. ¡Ay, casi, casi, Valdés! Y se viene en cambio. A ver quién viene a la cancha. A ver, a ver, a ver. Peliro, Peliro. Ay, solito. Cuida un hombre. Queda el dos. ¡Ay, le pegó mal, eh! Se salva el aurinero. Le pegó mal Colombo. Solo para definir. Solo para gritar el gol. Le pegó mal el dos, ¿no? A Viguet, va Viguet del centro. Buscó el segundo palo. Se coloca la pelota adentro. Peligrosa. ¡Ay, casi, casi, eh! Le digo, le pegaba como venía. El número ocho, Sebastián González. Por suerte estaba Valdés. De buen partido el número dos. Ahí tiró libre de esquina. Segundo palo. ¡Ay, cayó la mano! No, lo que se perdió el hombre de Mitre. Lo que se perdió Ismael Blanco. Le pegó el manotazo.